Aquí estamos en la catedral, en la catedral de Santa Ana y andamos buscando un perrito que anda con hambre que anda con hambre y hasta aquí lo venimos a encontrar, hombre Miren, se vino a meter y le fuimos a comprar un sustantito a ver si Don Jorjito encontró el pancito pero mira aquí la gente se viene a relajar a sentirse tranquilos y bueno, busquemos al perrito, si aquí está ¿Ya está? ¿Cuál es? ¿Aquién? Aquel quizás es, aquel es el que anda con hambre creo yo son dos son dos ¿Cómo está a mí? No le gustó Vamos a ver No le gustó ¿Sabes qué? Ven, ven ¿Va a comer de soya? ¿Será que no le gustó por ser de soya? Ahí tiene el otro Vamos a ver Ah, no jodas Ahí está ese Miren cómo No me la de soya con una carne Con una carne real no le gusta No, no jodas Y porque pediste de soya No es carne No, pero todo es de soya ¿Ah? Todo es de soya Pues aquí Ah Ya, vale No, ahí se volvió mal Tampoco volvió Mételo Vamos a ver Es que yo no he pasmado Va Ahí déjenselo aquí, mire No, aquí déjenselo con todo y carne Ah Pues es que es de soya Pues yo creo que por lo menos no quieren Y se la comen Eh, vos Se la comen Mira pues entonces Veremos Pero es que de soya ¿Cómo? ¿Puyeran que sea dejar mortadela o algo? Ah Sí, no, de mortadela o algo No sé No, no quiere No, no va a comer No, no va a comer Miren como son los animales Es un desgustado Y para que solo yo Vaya, tú le voy a tirar el culo Eh, bueno Sí Esta es la hora de la Que las palomitas bajan a comer Sí, aquí venimos a ver El parque Eh Aquí están las ventas Miren Aquí está Ahí venden Pantitos Graven Enchuco Café Leche polgada La famosa yuca Y Este es un lugar No como Y Sí Ahí está Pero bien Este es un parquecito Que está frente a la catedral Allá está la catedral De frente Pero acá viene la gente A A relajarte A sentirse bien Por lo menos Vamos a ver Quisiera ver Vale Ya encontramos A los dueños De los panes Que compramos Ahí está Miren O sea que no se echaron A perder Y el perrito No las quiso Ahí están Miren Se comieron Ahí está Ahí está El pancito Van a comer Para lo que llevan Los perritos Esta sí Come de todo Hasta a mí me come De mi pongo Por ahí Mero Mal parqueado Ahí están Me van a estar Por ahí Me empiezan La picotea Sí Porque compramos Un Fíjense que compramos Unos panes Para los Para Para los Los perritos Y miren Ellos son los que Se dieron gusto Los perritos No quisieron Porque era carne De soya Pero bien Aquí estamos En la En Santa Ana En el parque Este es el parque Que está Adyacente Al Teatro Nacional Miren Que Me asustaron Pero bien Bueno Este es un videito Que queríamos Pasarles a ustedes Para Nuestros Visitadores Llanteros 503